Estimados compañeros maestros de inglés, yo soy Mario Herrera y muchos de ustedes me conocen como autor de libros de texto para la ciencia del inglés a niños. En este momento quiero dirigirme a ustedes para expresarles mi gran placer porque la Secretaría de Educación Pública ha autorizado mi serie Sunburst tanto para secundaria como para primaria. Es muy importante que todos estemos actualizados en relación con la reforma educativa ya que los productos que se espera obtener de esta manera a través de estos nuevos procesos son bastante interesantes y por supuesto ambiciosos como todos sabemos. La reforma educativa tiene unos planteamientos bastante ambiciosos pero si enseñamos la materia de inglés de manera correcta podemos lograrlo. La serie Sunburst para primero y segundo grado de primaria está en este momento en producción y ya una vez aprobada por la Secretaría de Educación Pública estaré dirigiéndome a los profesores de todo el país para presentárselas y también para mostrarles cómo trabajar con ella de la mejor manera posible. Sunburst es una serie obviamente basada en procesos cognitivos en los cuales buscamos que haya pensamiento crítico por parte de los alumnos, desarrollar en ellos un producto donde estén expresando sus opiniones, sus intereses, su creatividad, sus ideas. La serie consta de un libro de actividades o libro del alumno que está desarrollado en 10 unidades como sabemos que tenemos en los programas nuevos y cada una de esas unidades consta de 10 lecciones digamos comunes para desarrollar la temática que corresponde a cada unidad más dos lecciones. Una, la onceava que tiene que ver con un resumen, una recapitulación de todo lo que hemos aprendido y por supuesto tenemos también una doceava lección en la cual buscamos que haya un pulimiento, un refinamiento de ese producto que estamos buscando en cada una de las unidades. Tenemos también la guía del maestro que en particularmente esta de Sunburst, tanto uno como dos para primaria, son digamos que bastante explícitas donde les desarrollo cada una de las lecciones de clase para que ustedes puedan facilitar más el trabajo de los alumnos y poder enfocarse más a esta metodología extraordinaria que la reforma educativa considera. Tenemos también libros de lectura, Big Books, dos por nivel, uno para las primeras cinco unidades y otro para las siguientes cinco. Buscamos que con las lecturas el alumno pueda compartir momentos de digamos literarios, de interés, de contenidos también con sus compañeros y facilitarle así esa habilidad importante que es uno de los piedras, de los pilares digamos cruciales de las habilidades del siglo XXI que la reforma educativa percibe. Tenemos también por supuesto un CD que contiene un montón de materiales de apoyo no solamente la cuestión de audio sino también la cuestión relaciona a asuntos como por ejemplo temática como las flashcards para que se puedan imprimir, para que se puedan trabajar con los muchachos ya sea de manera digital o impresa. Trabajamos con evaluación diagnóstica, por supuesto que ya que tenemos un CD pues ahí vienen las lecturas de los Big Books, vienen también narradas, leídas para que podamos tener digamos un modelo de expresión y pronunciación para nuestros chicos. En fin, la serie está llena de novedades y por supuesto de un seguimiento metodológico muy apegado a lo que la reforma educativa nos pide. Yo espero poderlos ver por ahí por nuestro hermoso país en alguna oportunidad y por supuesto a través de la editorial Pearson que publica mis libros, me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan y para cualquier cosa que podamos hacer en esta tarea que compartimos todos que es el buscar que nuestros alumnos aprendan inglés de una manera más fácil, de una manera más divertida por supuesto, y también buscamos que se cumpla esa formación integral del alumno a través de valores y de otras cosas que estamos incluyendo en los programas de la reforma educativa. Me despido de ustedes ahora y estoy a sus órdenes como les digo y nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!